bueno amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de pesca un tutorial de pesca el día de hoy les voy a estar platicando sobre las regulaciones de pesca de New Jersey de agua salada para este año 2023 normalmente las actualizan un poquito en marzo pero últimamente estos años prácticamente ha sido lo mismo este cualquier cosa chequeen en marzo o si ya están en marzo este chequense este ahí rápido este ahorita les voy a mostrar aquí en la pantalla este donde donde se busca les voy a estar platicando y les voy a estar explicando más o menos cómo son las regulaciones y qué significan así que espero y sea este informativo para ustedes amigos este denle like al vídeo para que este youtube lo recomiende a más gente suscríbanse si son nuevos por aquí y no olviden chequear mis otros vídeos obviamente al final de este verdad y pues vamos a darle con el vídeo amigos y pues bueno amigos donde donde pueden ver las regulaciones de pesca de New Jersey simplemente tienen que ir a Google en su teléfono en su computadora donde esté lo que tenga accesible y simplemente van a buscar este New Jersey saltwater regulations español ahorita yo le voy a tratar de poner en español a ver si me sale que debería porque prácticamente lo mismo pero las regulaciones están en ingresas a ver si lo voy a poner en español a ver si me sale regulaciones de pesca 2023 mi locación aquí normalmente tienen que en si la página lo vamos a poner como sale como se conoce la página oficial de aquí de New Jersey que es New Jersey saltwater fishing regulations como les digo en español no no sale y pues lo vamos yo lo voy a poner en el primero aunque como ven aquí miren como ven este aún sale 2022 aquí todavía no sale 23 porque les digo que este normalmente lo actualizan hasta marzo cuando actualizan como pueden ver miren aquí todavía tiene 20-22 voy a tratar de poner 20-23 a ver si me sale no miren como ven todavía no hay nada todavía no hay actualización porque le digo que cada año las regulaciones se actualizan por eso es que cada año hay que estar revisándolas casi no le hacen muchos cambios al menos que este haya algún problema como el año pasado que estaban peleando mucho en la de en la de estraibas que supuestamente su populación estaba bajando pero este no no prácticamente no cambiaron nada y este año no han dicho nada que vaya a cambiar significativamente no vamos a ir voy a ponerle las bueno la del año pasado que hasta ahorita sería lo mismo como les digo vamos a chequear este en marzo o cuando lo actualizan y luego les voy a hacer otro vídeo ahí si es que cambia algo si no básicamente es lo mismo lo que ahorita les les voy a hablar les digo lo pueden buscar como salt water este salt water fishing regulations como aquí aquí están miren las de new jersey obviamente como yo cada estado tiene sus propias regulaciones como yo pesco en new jersey muchos de los que me siguen pesca en new jersey vamos a hacer este pues digo la vamos a repasar el las regulaciones y pues vamos a ver aquí como les digo todo que tiene seis regulaciones del 2022 tamaño límite y posesión de límites y temporadas los peces tienen que medirse desde la de la boca del pez a la cola del pez excepto el black sea bass y los tiburones que no 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 especifican que qué tipo de tiburón verdad que hay varios tipos de tiburones el más común aquí es el el de arena que siempre se atrapa que no tiene dientes dice filetear un pescado que no tenga límite de de la regulación es ilegal o prohibido tienen que verla tiene que ver las regulaciones para excepciones y para los que no saben que se puede atrapar clans o conchas como les conozcan este aquí está vamos a hablar de aquí están las regulaciones o vamos a hablar eso es una de las cosas que siempre he querido hacer en los dos años que en estos dos años que llevo pescando solo que la licencia para poder este a de este agarrar este clans legalmente es cara me parece que son como 250 dólares creo la licencia por todo el año pero lo que estás hablando es una corrección ahí yo no sé la verdad de dónde saqué que 250 por la licencia para este para ir a agarrar clans ahorita acabé de revisar nuevamente me quise asegurar de que le estoy diciendo lo correcto pero no aparentemente este estoy medio loquito y aparentemente la licencia para ir a agarrar clans solo cuesta 10 dólares para los residentes de new jersey y pues este les voy a dejar en el link de la descripción en el website donde está toda la información y donde pueden aplicar para la licencia y van a encontrar todo así que vamos a seguir con el vídeo dicen las regulaciones de sus clans son de tienen que medir como ven aquí de ancho a ancho una pulgada y media y solo se pueden quedar 150 clans y no pueden este domingos no pueden atraparlos ahí les recomendaría si si tienen la idea después de ahorita de que vieron esto en querer agarrar clans este también tienen sus propias regulaciones aparte aquí solo ponen eso pero hay otras regulaciones en las que hay ciertos lugares de aguas donde no las pueden atrapar ya que supuestamente las aguas donde están ahí este son contaminadas y obviamente supuestamente están pueden envenenarse es lo que dicen con con esas clans o conchas de que pueden estar este contaminadas o hay una recomendación si es que tienen la idea vamos a ir por temporada ahorita normalmente les trae más abren en marzo estrae más este o harvés hybrid estrae más que son los híbridos no creo que aquí en uyer si hay este o si me parece que así en un lago pero no 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 estoy seguro en qué lago que hay este estrae más híbridos y este las regulaciones es un pescado de entre 28 y 38 pulgadas son límites entre de que tiene que medir mínimo 28 pulgadas y no más grande que de 38 pulgadas y sólo un estrae más por día y aquí lo que quieren decir que vean las regulaciones o esto quieren decir del bonus program ellos tienen un programa en el que existe que es un permiso que uno puede sacar para que uno se pueda quedar un pescado que mida me parecen entre 24 y 28 pulgadas que es menor del límite y creo sólo es uno por persona por día y al final lo tienen que regresar y reportar lo que agarren y sólo lo abren es este cada cierto tiempo y ahorita me parece que las aplicaciones están cerradas y pues aquí dice que en el del agua river y lugares tributarios por lo que estoy viendo es que esos en las en las bahías y ríos que ahorita como saben en las bahías y ríos está cerrada la temporada en las bahías y ríos abre del primero de marzo al marzo al marzo 31 y después de ahí igual es que sigue de marzo o no de entonces cerraría otra vez en abril y junio y abrirían junio primero a diciembre 31 para las bahías y ríos ahora vamos a atlantic ocean que significa que en la playa y pues aquí dice que pueden pescar de 0 a 3 millas de la orilla no hay que no se cierra la temporada en la playa básicamente lo que quiere decir en sí para la temporada de estrellas en la playa está abierta todo el año pueden pescar a este todo el año completo si quieren por estrellas en la playa pero en las bahías y ríos no pueden cierran la temporada en diciembre 31 y abre en marzo primero todo el mes de marzo y cierran otra vez en abril y vuelve a abrir en junio ahí sí hasta hasta diciembre pues aquí vamos a hablarle del flounder el año si fue el año pasado que cambió ya ni recuerdo si fue el año pasado porque antes me parece que eran cinco flounders o cuatro que se podía quedar uno o me parece que igual tres pero bajaron las el tamaño límite del tamaño que se puede quedar uno aquí dice que el sumer flounder en el del hour bay y tributarios otra vez en las bahías de tres peces se puede quedar tres pescados tres flounders de 17 pulgadas island beach state park dos pescados a mínimo de 16 tienen que medir 16 pulgadas yo no sabía eso hasta el año pasado que island beach state park que es un parque aquí de New Jersey una playa pero es un parque del estado donde tienen sus propias regulaciones para el flounder y ahí pueden agarrar hasta flounder de 16 pulgadas para arriba pero eso sí solo se pueden quedar dos en cualquier otro lado de la playa solo son dos pescados que midan mínimo 17 pulgadas y no más grandes de 18 pulgadas son este a fuerza tiene que medir 18 o 17 17 o 18 pulgadas exactos y solo se pueden quedar uno que mida más de 18 pulgadas eso ahí está amigos eso es para el flounder winter flounder que yo creo que no muchos saben de esta especie que es básicamente el flounder es parecido al flounder solo se dan cuenta que el flounder el de verano está la cara si uno está hacia este apuntando hacia este lado y la del winter flounder es hacia el otro lado y supuestamente este el winter flounder es más pequeño pero el winter flounder se pesca ahorita como lo dice winter de invierno se pesca ahorita en el invierno y se pueden pescar se pueden quedar dos pescados dos flounders winter flounder a mínimo 12 pulgadas y es la temporada está abierta en marzo primero básicamente de marzo a diciembre ahí está para winter flounder wakefish o corvinas como algunos lo conocen que este aquí también en New Jersey se pueden agarrar más este al sur de New Jersey a veces llegan por aquí en las piedras en el verano y pues el wakefish este se pueden quedar uno a que mínimo tiene que medir 13 pulgadas y la temporada está abierta todo el año de enero primero a diciembre 31 y pues tiburones yo creo que nadie pesca tiburones el black sea bass que es más para pescar a lo profundo porque en las orillas aquí en New Jersey hay pero puro pequeñito aquí dice que entre mayo 17 y junio 19 son 10 pescados a mínimo de 13 pulgadas para arriba y de julio primero a agosto 31 son dos pescados a 13 pulgadas mínimo de 13 pulgadas y de octubre 7 a octubre 26 que no es ni un mes son 10 este black sivas de entre no mínimo de 13 pulgadas o más que mida más de 13 pulgadas y de noviembre primero a diciembre 31 este 15 este sivas este más grande que mida más de 13 pulgadas como pueden ver el sivas tiene varias temporadas que está abierta y cierra y cambian la cantidad que se pueden quedar pero como les digo eso normalmente es para ir en barcos cuando van en los barcos y normalmente ellos les dicen ahí cuánto se pueden quedar y cuánto deben de medir y pues uno de los favoritos también de todos que es el bluefish este como saben hace 3 años la cantidad que se podía quedar uno me parece eran de 15 a mí todavía me quedó me tocó pescar esa temporada hace sí ya fue como hace yo pienso que ahorita tiene como 3-4 años que esa temporada todavía se podría quedar uno con 15 bluefish y hace dos años me parece o el año pasado fue que la cambiaron ya sólo a 3 bluefish por persona y si vas en los barcos de pesca me parece que te puedes quedar 5 y la temporada está abierta prácticamente todo el año pero como saben los bluefish llegan en este en el spring este ahorita en lo que es mayo ahí se van casi hasta septiembre octubre por ahí cuando comienza el frío y pues los que les gusta cangrejear atrapar cangrejos azules los blue crabs que le dicen tienen que medir de punta a punta tienen que medirlos de punta a punta y tienen que medir aquí dice que pillar o shader la verdad que no no sé no estoy muy seguro no recuerdo eso de que cuál es la diferencia entre pillar y shader pero básicamente son lo mismo algo diferente el chiste que deben de medir ahora sí que de esta punta a la otra deben de medir 3 pulgadas y los soft tienen que medir 3 y media o los suaves de cascarón suave 3 pulgadas y media y los de hard son 4 y media pero en general me parece que en común son los soft estos que deben de medir 3 y media la temporada aquí dice que está abierta en las bahías y ríos abre en abril 6 a diciembre 4 y en cualquier otro lado abre de marzo 15 a noviembre 30 ahí está por si quieren pescar cangrejos y pues el blackfish que casi se me pasaba o toc toc como le conocen algunos la temporada de enero 1 a febrero 28 son 4 blackfish que mínimo aquí en general dice que deben de medir mínimo 15 pulgadas de 15 pulgadas para arriba hacer la regulación de tamaño y la temporada como les digo de enero 1 a febrero 28 4 blackfish de abril 1 a abril 30 4 igual y de agosto 1 a noviembre 15 este un solo 1 eso significa que si cierran abril está cerrada mayo junio julio y vuelve a abrir otra vez en agosto 1 hasta noviembre 15 y solo pueden quedarse un blackfish en esa temporada y vuelve a abrir otra vez al día siguiente no es que vuelva a abrir sino la cantidad que se pueden quedar cambia de 1 a 5 blackfish por día o por persona y pues ahí está amigos aquí están otras especies que se pueden atrapar aquí pero que no son muy comunes como las anguilas el black drum que se pueden quedar como ven aquí el 25 anguilas que miden 9 pulgadas el black drum pueden quedar 3 que mida mínimo 16 cobia este una por barco que mida 37 pulgadas este no sé qué es el cod el haddock o haddock como les diga no tienen límite y tiene de mil 21 y 18 el kim macro que no sé si hay aquí también en unice 3 mínimo de 23 pulgadas este no sé qué es que eso me parece son peces de el polo que es que los van a pescar en los barcos van cuando van lejos no tiene límite y 19 pulgadas el red drum que también aquí no sé si hay acá solo uno que mida entre 18 y 27 pulgadas el river herring está cerrado para siempre no tiene no lo pueden pescar el porgy si es que atrapan porgy aquí en new jersey se pueden quedar 50 y mínimo que midan 10 pulgadas y el shad solo pueden quedar 6 y no tiene el límite de tamaño de cualquier tamaño y pues aquí está otro de los que a veces llegan al spanish macro este límite es de 10 se pueden quedar 10 macro de spanish macro tienen que medir mínimo 14 pulgadas hasta ahorita las regulaciones de aquí de new jersey este espero y este se las haya explicado de la mejor manera espero les sirva de algo el vídeo como les digo ahorita esto es todavía lo de las regulaciones del año pasado como les digo la actualizan normalmente en marzo pero básicamente va a ser lo mismo no creo que cambie nada y en caso de que cambie algo pues les vuelvo a hacer otro vídeo explicándoselo lo que cambie y pues por lo menos por ahí los dejo con este vídeo amigos así que nos vemos en la próxima como les digo denle like al vídeo y suscríbanse y no olviden chequear mis otros vídeos así que nos vemos en la próxima y 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